¡Bumbias! ¡Sabor! Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. ¡Bumbias! ¡Ricos! ¡Epa! ¡Josés la cumbia! ¡Y el líder! Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. ¡Se va! Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. ¡Se va! ¡Se va! Baila la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien, muy bien las caderas. Es un año, todo esto y las caderas. En el segundo lado la cumbia, la cumbia morena y mueve muy bien las caderas. Para 혹 blatasiertas le medir con cumbia en tu cuenta. ¡Epa!